Estudiantes de secundaria del Centro Educativo Rubén Darío realizaron un recorrido para conocer las instalaciones como laboratorios, talleres y herramientas del Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez. Siempre recibimos la visita de estudiantes de secundaria para darle un recorrido de lo que significa tener o estar dentro de un tecnológico, tener una carrera técnico profesional que son una de las primeras salidas laborales que tenemos en nuestro país. Entonces hacemos la visita, los estudiantes de las carreras les explican cuál es el perfil de la carrera y también lo que significa cada carrera, cada salida ocupacional. Igual tenemos docentes preparados en el Centro de Formación Docente, el cual están capacitados para lo que es la mediación pedagógica, todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. En el taller de torno los estudiantes conocieron la fresadora y el torno, equipos importantes en la elaboración de piezas industriales. Además se les hizo una demostración de uso que hacen los estudiantes del técnico general en operación de máquinas y herramientas. Nosotros adquirimos el conocimiento y aumentamos esos deseos de estudiar lo que es topografía. Nosotros fomentamos los equipos de alta calidad, lo que vendría siendo estación total, nivel y nivel. Estación total, la TC09 Plus, que estamos trabajando, que son equipos de último modelo, lo que vendría siendo el Teodolito y nivel. Los invitamos a estudiar lo que vendría siendo el técnico general en topografía. Las matrículas para estudiar este segundo semestre están disponibles en la carrera de técnico general en operación de máquinas y herramientas, topografía y higiene y seguridad industrial, con los mínimos requisitos de tener aprobado el noveno grado de secundaria y 16 años cumplidos. Con imágenes de Roberto González, Nismas Rodríguez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.